Hola que tal amigos como están, esta es la tabla de posiciones a la jornada 6 del clausura 2024, pero no solo eso, sino que también verás la tabla del descenso, la tabla de goleo, la tabla de asistencias, la tabla de mejores porteros y si te quedas hasta el final del video podrás ver las fechas, horarios y donde ver en vivo la jornada 7 de la liga MX. Antes de continuar no olvides dejar tu like y suscribirte al canal si quieres estar al tanto de toda la información relacionada con la liga MX. Empezamos. En primer lugar se encuentra el Monterrey, acumula 14 puntos al momento, ha jugado 6 juegos de los cuales ha ganado 4, empatado 2 y no ha perdido, tiene una diferencia de más 7 goles y en esta jornada le ganó al Pachuca 3 a 2 de local. En segundo lugar está el América, acumula 14 puntos al momento de los 6 juegos jugados ha ganado 4, empatado 2 y no ha perdido, también tiene una diferencia de más 7 goles que en esta jornada le ganó al León por 1 a 0 de visita. En tercer lugar están los Tigres, acumulan 14 puntos al momento, de los 6 juegos que han jugado han ganado 4, empatado 2 y no ha perdido, tiene una diferencia de más 6 goles a favor que en esta jornada le ganó a Santos Laguna por 3 a 0 de visita. En cuarto lugar está el Cruz Azul, acumulan 13 puntos al momento, de los 6 juegos jugados han ganado 4, empatado 1 y perdido 1. Tiene una diferencia de 6 goles a favor y en esta jornada le ganaron 3 a 0 al San Luis de locales. En quinto lugar está el Pachuca, acumulan 12 puntos al momento, de los 6 juegos jugados han ganado 4, no han empatado y han perdido 2. En esta jornada cayeron 3 a 2 contra el Monterrey de visita. En el lugar 6 se encuentran los Pumas, acumulan 11 puntos al momento, de los 6 juegos jugados han ganado 3, empatado 2 y perdido 1. Tiene una diferencia de goles de más 4 y en esta jornada le ganaron 3 a 0 al Puebla. Los equipos que clasifiquen del lugar 1 al 6 serán los clasificados directamente a la liguilla al final del torneo regular. En el lugar 7 se encuentran las Chivas, acumulan 11 puntos al momento, de los 6 juegos jugados han ganado 3, empatado 2 y perdido 1. Tienen una diferencia de goles de más 3. En esta jornada le ganaron 2 a 1 a Juárez de locales. En el lugar 8 se encuentra el Necaxa, acumulan 10 puntos al momento, de los 6 juegos jugados han ganado 2, empatado 4 y no han perdido. Tienen una diferencia de goles de más 2. En esta jornada empataron 3 a 3 contra el Toluca de locales. En el lugar 9 se encuentra el Toluca, acumulan 9 puntos al momento, de los 6 juegos jugados han ganado 2, empatado 3 y perdido 1. Tienen una diferencia de más 5 goles. En esta jornada empataron 3 a 3 contra el Necaxa de visita. En el lugar 10 se encuentra el Atlas, acumulan 7 puntos al momento, de los 6 juegos jugados han ganado 2, empatado 1 y perdido 3. Tienen una diferencia de goles de 0. En esta jornada cayeron 2 a 0 contra el Mazatlán de visita. Los equipos clasificados del lugar 7 al 10 serán los que entren a los play-in al final del torneo regular. En el lugar 11 se encuentra el Atlético San Luis, acumulan 6 puntos al momento, de los 6 juegos jugados han ganado 2, no han empatado y han perdido 4. Tienen una diferencia de menos 5 goles. En esta jornada cayeron 3 a 0 contra el Cruz Azul de visita. En el lugar 12 se encuentra el Mazatlán, acumulan 4 puntos al momento, de los 6 juegos jugados han ganado 1, empatado 1 y perdido 4. Tienen una diferencia de goles de menos 4. En el lugar 13 se encuentra el Querétaro, acumulan 4 puntos al momento, de los 6 juegos jugados no han ganado, han empatado 4 y perdido 2. Tienen una diferencia de goles de menos 4. En esta jornada empataron 1 a 1 contra el Tijuana de visita. En el lugar 14 se encuentra el León, acumulan 4 puntos al momento, de los 6 juegos jugados han ganado 1, empatado 1 y perdido 4. En esta jornada cayeron 1 a 0 contra el América de locales. En el lugar 15 se encuentra Santos Laguna, acumulan 4 puntos al momento, de los 6 juegos jugados han ganado 1, empatado 1 y perdido 4. Tienen una diferencia de goles de menos 6. En esta jornada cayeron 3 a 0 contra Tigres de locales. En el lugar 16 se encuentra el Puebla, acumulan 4 puntos al momento, han jugado 6 juegos, han ganado 1, empatado 1 y perdido 4. Tienen una diferencia de goles de menos 8 y en esta jornada cayeron 3 a 0 contra Pumas de visita. En el lugar 17 se encuentra Tijuana, acumulan 3 puntos al momento, de los 6 juegos jugados no han ganado, han empatado 3 y perdido 3. Tienen una diferencia de goles de menos 4. En esta jornada empataron 1 a 1 contra Querétaro de locales. Y en el último lugar se encuentra Juárez, acumulan 2 puntos al momento, de los 6 juegos jugados no han ganado, han empatado 2 y perdido 4. Tienen una diferencia de goles de menos 5. En esta jornada cayeron 2 a 1 contra Chivas de visita. Esta es la tabla del descenso a la jornada 6 del clausura 2024, recordando que el último lugar pagará 80 millones de pesos. El lugar 17 pagará 47 millones y el lugar 16 pagará 33 millones. En el lugar 18 se encuentra Juárez, con un cociente de 0.94. En el 17 se encuentra Tijuana, con un cociente de 0.96. En el 16 el Querétaro, con un cociente de 1. Según las reglas, Juárez pagaría los 80 millones. Tijuana pagaría los 47 millones y el Querétaro pagaría los 33 millones, si esto se conserva al final de la temporada. De cerca le siguen el Mazatlán, con un cociente de 1. El Necaxa en el 14, con un cociente de 1.1. En el 13 San Luis, con un cociente de 1.19. En el 12 Pumas, con un cociente de 1.23. En el 11 el Atlas, con un cociente de 1.25. Y en el 10 el Puebla, con un cociente de 1.34. Esta es la tabla de goleo a la jornada 6 del clausura 2024. En primer lugar empatados con 4 goles cada uno se encuentra Eduardo Aguirre del Atlas y Salomón Rondón del Pachuca. Le siguen empatados con 3 goles. Leo Bonatini del San Luis, Bruneta de Tigres, Cambindo del Necaxa, Córdoba de Tigres, Guzmán de Chivas, Ibáñez de Tigres, Idrisi del Pachuca, Martínez de Pumas, Mena del León, Edgar Méndez del Necaxa, Meneses del Toluca, Preciado de Santos Laguna y Ulises Rivas de Pumas. La tabla de asistencias a la jornada 6 se encuentra de la siguiente manera. En primer lugar empatados con 4 asistencias se encuentran Idrisi del Pachuca y Monreal del Necaxa. Le siguen empatados con 3 asistencias. Vitinho del San Luis, Fulgencio del Atlas, Ibáñez de Tigres, Mena del León, Meneses del Toluca, Rodríguez del Monterrey, Salvio de Pumas. Y en tercer lugar empatados con 2 asistencias se encuentran Aguirre del Monterrey, Alvarado de Chivas, Antuna del Cruz Azul, Araujo del Toluca, Bárcenas del Mazatlán y Barrera del Querétaro. Esta tabla es basada en el portal de medio tiempo donde toma en cuenta los tiros a gol recibidos, las atajadas, porcentaje de atajadas en los tiros recibidos, total de goles recibidos, goles en contra dentro del área, goles en contra fuera del área, despeje de puños y portería limpia. En primer lugar está Andrés Sánchez del San Luis, le siguen Sebastián Jurado de Juárez, Luis Malagón del América, Ezequiel Unzaín del Necaxa, Jesús Rodríguez del Puebla, Fernando Tapia del Querétaro, Carlos Acevedo de Santos, Tiago Volpi del Toluca, Esteban Andrada del Monterrey, Julio González de Pumas, Camilo Vargas del Atlas. Las fechas, horarios y donde ver en vivo la jornada 7 del clausura 2024 son las siguientes. Esta jornada se jugará el 16, 17 y 18 de febrero. El primer juego será el día viernes a las 19 horas entre Querétaro y Necaxa en el estadio La Corregidora y será transmitido por Fox Sports. El día viernes a las 21 horas se jugará el Mazatlán contra Chivas en el Estadio El Encanto y será transmitido por TV Azteca. El sábado a las 17 horas se jugará Juárez contra Puebla en el Estadio Olímpico Benito Juárez y será transmitido por Fox Sports. El sábado a las 17 horas se jugará el San Luis contra Tijuana en el Estadio Alfonso Lastras y será transmitido por ESPN. El sábado a las 19 horas se jugará el Pachuca contra América en el Estadio Hidalgo y será transmitido por Fox Sports y por Claro Sports. El sábado a las 19 horas se jugará el Pachuca contra el América en el Estadio Hidalgo y será transmitido por Fox Sports y por Claro Sports. El sábado a las 21 horas se jugará el Cruz Azul contra Tigres en el Estadio Ciudad de los Deportes y será transmitido por TUDN y por VIX. El domingo a las 16 horas se jugará el Atlas contra León en el Estadio Jalisco y será transmitido por ISI. El domingo a las 18 horas se jugará el Pumas contra Santos en el Estadio Olímpico Universitario y será transmitido por TUDN y por VIX. El último partido será el domingo a las 20 horas entre el Monterrey y Toluca en el Estadio BBVA y será transmitido por TUDN y por VIX. Esto sería todo amigos, muchas gracias por su atención. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal si quieres estar al tanto de toda la información relacionada con la Liga MX, la selección mexicana y el fútbol mexicano en general. Saludos.